Desde Taraputo, tentación para todo el Perú Nunca podrás olvidarme, eso lo debes saber A donde vayas yo te seguiré dentro de tu mente Nunca supiste quererme, eso lo sabes también Pero yo ruego que te vaya bien y tengas mucha suerte Si no encuentras amor, búscame, búscame Si no sabes qué hacer, búscame, búscame Si te sientes muy mal y si tú quieres llorar, búscame, búscame, búscame Si no encuentras amor, búscame, búscame Y aquí estaré Tentación para todo el Perú Nunca podrás olvidarme, eso lo debes saber A donde vayas yo te seguiré dentro de tu mente Nunca supiste quererme, eso lo sabes también Pero yo ruego que te vaya bien y tengas mucha suerte Si no encuentras amor, búscame, búscame Si no sabes qué hacer, búscame, búscame Si te sientes muy mal y si tú quieres llorar, búscame, 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 búscame Si no encuentras amor, búscame, búscame Si no sabes qué hacer, búscame, búscame, búscame Si no sabes qué hacer, búscame, 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 búscame ¡Palmera Records! ¡Estudio!